Él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México. Arturo, buenas noches. Estamos viendo en distintas partes de la ciudad estos daños. Lo vimos en el TEC, lo vimos obviamente en la Colonia del Valle. Ustedes están haciendo un llamado a distintas empresas de construcción para que empiecen ahora sí que a remangarse la camisa y ponerse a trabajar. Sí, bueno, sí, sí, buenas noches, buenos saludos a todos. Pues sí, mira, nosotros, bueno, queda claro, estamos muy coordinados con Serena, con el gobierno de la Ciudad de México, con Protección Civil, con CEDUBI, con la Secretaría de Obras y bueno, con la ciudadanía. Y lo que estamos buscando es ayudar a todo lo que se necesite. Estamos haciendo, armando brigadas para la gente que vaya a revisar las viviendas de toda la gente. La gente está realmente muy asustada porque todas las viviendas, como se nos llaman, tienen ciertas criptas y no están seguros si estas viviendas están seguras o no. Entonces, realmente, estamos hablando a eso y tenemos un centro de acopio en la Cámara, en la Cámara, en la Cámara, donde estamos recibiendo sobre todo herramienta menor, que es lo que necesitamos ahorita. ¿Qué se le está pidiendo a las empresas? Se estaba hablando también de que ustedes estaban convocando a que las empresas llevaran picos, palas, equipo de volteo. ¿Qué más se le están pidiendo? Pues mira, en esta primera instancia nosotros tenemos equipo mayor, grúas, excavadoras, excavadoras, pero realmente no es el momento para que ese tipo de herramienta, ese tipo de equipo empiece a trabajar ahora. Entonces, necesitamos herramienta menor, picos, palas, rompedoras, ceguetas, guantes, marros, martillos para demoler. Y en eso hemos hablado a nuestras empresas afiliadas, que somos, bueno, más de 500 en la Ciudad de México y más de 200.000 a nivel nacional. Y todas ellas, la verdad es que con mucha solidaridad han enviado todo esto a la Ciudad de México. Bueno, y a nuestras ciudades hermanas, Puebla, Estado de México, que tienen el mismo problema. Perfecto, bueno, pues con esto nos quedamos. Arturo Bautista, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción. Gracias por estar con nosotros esta noche en la ciudad, aquí en El Financiero Bloomberg. Y gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, ahí está lo que están pidiéndole a esto.